¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto, Kempe, Marito... Bueno, y Remember también está aquí con todos vosotros, así es que comenzamos esta épica remontada, ¿vale? Es un partido que vamos a empezar perdiéndolo y al final acabaremos ganándolo, ya sabéis, estos partidos que suelen ser bastante típicos en FIFA 15, ¿vale? Y bueno, los aprovecho un poquito para mostraros porque yo creo que es épico, ¿no? La remontada y a todo el mundo le hace ilusión remontar, no tanto que te remonten, claro, lógicamente Y bueno, mientras dejo el partidito de fondo os comento cositas, ¿vale? Bueno, lo primero de todo felicitaros el año a todos y a todas, ¿vale? Los que me seguís por lo menos ahí apoyando cada día, daros las gracias, ¿vale? A todos, de verdad, todos esos comentarios que hacen que esto merezca la pena, ¿no? Y que sigamos ahí, pues bueno, pues dándolo todo, intentando subir un vídeo diario para, bueno, pues para entreteneros a veces Otras para, pues para mostraros cosas, para, no sé, pues intentar aconsejaros Ya sabéis que, bueno, mi canal básicamente se trata de ayudar a la gente O de ayudar a la gente o enseñar a la gente a aprender FIFA, ¿no? No es que yo sea el mejor ni mucho menos, ni siquiera que sea bueno, ¿no? Simplemente es que sé muchas cosas, ¿no? Sobre FIFA y otras que me vais contando vosotros, ¿no? Bueno, y lo segundo quería decir que voy a volver a patrocinar la página de monedas Porque, ¿por qué? ¿Por qué, no? Pues porque, fijaros, no he encontrado nada mejor, ¿vale? Pienso, considero que la página de monedas sigue siendo fiable Yo he vuelto a comprar tres veces más, ¿vale? Y me han llegado las tres veces Yo no he tenido ningún problema, ¿vale? Y no voy como, quiero decir, ya, pero porque eres tú No, no, ¿sabes? Porque saben que eres tú No, no, o sea, yo compro como un usuario más, ¿vale? Como tal y como lo hacéis vosotros, ¿vale? Y yo no he tenido ningún problema Y, bueno, visto que la otra vez subí el vídeo y tal Y muchísimos me dijiste Jo, pues yo no he tenido problemas No sé por qué la tienes que quitar y demás, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es verdad Y yo, ciertamente, he estado mirando otras páginas Para patrocinar Lo que no voy a hacer va a ser cometer el error que cometí anteriormente, ¿vale? De quedarme sin un patrocinador Porque considero que, joder, que es una buena salida, ¿no? Para mí, para mi canal Creo que está muy bien Eso de que nos patrocinen Y poder sacar Ya si no, pues eso Pues algo de beneficio, ¿no? Porque creo que el trabajo que hacemos Bueno, pues también merece algo de recompensa, ¿no? Y, bueno, pues fijaros La moneda, la página de monedas que patrocino En realidad tampoco está tan mal Si tenéis un poco de paciencia, ¿vale? Sé que es un poco complejo, ¿vale? Que hacen cosas igual que otras páginas de monedas nos hacen Que es, por ejemplo, el tiempo de espera Y la petición de documentos, por ejemplo Para comprobar que la cuenta no sea robada, etcétera, etcétera Por ejemplo, te piden en ocasiones, ¿vale? En ocasiones quizás te pidan el DNI Para comprobar Eso suele ser porque el nombre de la cuenta No coincide con el nombre con el que estás pagando, ¿vale? Y entonces, pues, necesitan comprobar ese tipo de cosas También cuando la compra, pues, supone bastantes monedas Quizás también os lo pidan Yo creo que es una forma un poco aleatoria, ¿eh? Lo que hacen, o sea, que igual no te ha tocado Pues te tocará Simplemente con mandarle la tarjeta Con los cuatro últimos dígitos Que es lo que necesitan, o el DNI, ¿vale? Es suficiente Yo digo estas cosas porque Porque no quiero No quiero que me venga nadie pidiéndome ayuda Porque no le hayan dado las monedas Poned los datos correctamente, ¿verdad? Debajo tenéis un tutorial De... De... De cómo se compra, ¿no? De... Es más, yo para que... Para que vierais, ¿no? En el tutorial, en la descripción lo tenéis De cómo hago la compra mal Para que... Para tener problemas, ¿no? Para que realmente busco los problemas, ¿no? Lo que sí que es cierto Y voy a decir que es cierto De hecho, bueno Yo estaba hablando con el... Con el chino, ¿vale? De la... De la página de monedas Eh... Y él ya me dice Que... Que siente los problemas que está habiendo Que están intentando trabajar para mejorarlos Pero... Sí que es verdad, ¿vale? Entonces... Si tenéis mucha prisa ¿Vale? Si tenéis mucha prisa Y queréis las monedas ya ¿Vale? O en poco tiempo Lo que sea Eh... Bueno, pues... Ir a otra página A comprarlas Yo no os puedo decir Nada más ¿Vale? Eh... Sin embargo Si no tenéis prisa Si podéis esperar tranquilamente El tiempo que sean Porque yo no me arriesgo a decir Eh... Pues... Dos horas Cinco horas Un día No lo sé ¿Vale? Si no tenéis prisa Y tenéis paciencia Pues os aconsejo Que las compréis aquí Yo voy a patrocinar esta Porque es que ello es donde compro Y... Y la verdad es que Me han tratado bien Y si no fuera por... Por los problemas estos Que ha habido, ¿no? Pues la atención al cliente Que yo reconozco Bueno, el propio Chino Reconoce que quizás No es muy buena ¿Vale? Pero yo creo que merece la pena Así es que, bueno Cada uno Que... Que haga lo que quiera Voy a seguir patrocinando Esta página Porque Es la más barata Y creo que es lo mejor Para vosotros O sea, yo compro aquí ¿Vale? O sea, no... No engaño a nadie ¿Vale? Simplemente es... Es así Yo compro aquí Pienso que esta es la mejor opción Es la más barata Eh... Si tenéis mucha prisa Para las monedas Comprad en otra página ¿Vale? Yo ya más No os puedo decir La página es fiable Pero... Eh... Quizás se demoran En algunos casos Se demoran bastante ¿Vale? Eh... Así es que nada Chavales Bueno Lo dicho, chavales Feliz año Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, 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 chao E... Gracias.